¡Suscríbete al canal! Fallecí en un accidente hace dos años. ¿Eso te dijeron? Así que tú fuiste quien secuestró a Ashley. Inteligente, como siempre. Al fin y al cabo, no sabemos de dónde venimos. ¿Qué quieres? Solo la muestra que Saddler desarrolló. ¡Aléjate de ella! Oh, la necesito para la confianza de Saddler. Como tú, soy americano. ¿Y la trajiste solo por eso? ¡Suscríbete al canal! Todo sea por un nuevo. ¿Umbrella? Doble de más. No más charla. ¡Muere, camarada! ¡Ada! Vaya, es la perra de vestido rojo. Parece que ganamos esta ronda. Tal vez puedas prolongar tu vida. Pero no creas que te escaparás de tu inevitable muerte. ¿Se conocían? Algo así. ¿No crees que sea hora de decirme por qué estás aquí? Quizás en otra ocasión. Entonces, ¿hay algo entre ustedes dos? ¿No es así? ¿Dónde está Ashley? ¿De verdad quieres saber? Tras esa puerta. Pero solo se abre con tres insignias. ¿Qué pretendes, Krauser? Hay una en el norte. Y otra en el este. Déjame adivinar. Tú tienes la última. En otras palabras, estás contra las cuerdas. Parece que lo has pensado demasiado bien. ¿Qué tramas con la restauración de Umbrella? Traer orden y equilibrio a este mundo lleno de maniáticos. Los psicópatas como tú no traen orden o equilibrio. ¿No creerás realmente que una mente conservadora puede guiar a este mundo por el buen camino, o sí? Tengo dos. Me falta una, Krauser. Ya lo veremos. ¡Admira el poder! Perdiste la cabeza, Krauser. Prepárate para morir, Leon. Ah! Ah! ¡Falte! ¡ Estimolos! Gracias.